Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer la partida en Solo vs Quad con 29 kills que me hice el otro día Así que eso, espero que les guste muchísimo La voy a subir hoy porque el video de ayer tuvo muchísimos likes Así que gente, si quieren mañana otro video, déjenle muchos likes a este video Y eso, comenten que les pareció Es Solo vs Quad 29 kills Estoy jugando muchísimo Solo vs Quad en stream Así que pasense todo lo que quieran, está en la descripción Es TwitchCodeGamingTV Así que pásense por ahí que está ahí Así que eso amigos, espero que les guste muchísimo Y nos vemos durante el video Hola Nacher, mejor amigo, ¿cómo estás? Vamos a hacer un combat ¿Cómo que mejor amigo? ¿Ese es el que no hizo snipe? No, no, ese no es ¿Cómo que mejor amigo? ¿Ese no es ni pió, boludo? Bueno, te acuerdas con él Te da récord ¿No te acordás cuando... Cuando estábamos volviendo del raíz Que agarran a tiro con full equips? Como 6 bajando la montaña No, pero no es streamer snipe, usas wallhack Eso es mi hijo Nooo, hombre, me pasó No, no, no No, 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 no No ¡Gracias! ¿Los amigos piensan venir a levantar? ¡Opa! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Hay que admitir que esto no entendía nada, eh Ven y besame Como nunca lo han amado Dale play y seguila Como nunca lo han hecho Los de las anquilas ¡Gracias! Era record esa partida, eh Como que era record, ¿no? Si, era record, mano Quedan... Quedan siete y tenés 23, son treinta, boludo Dale, flaco, ponente las pilas ¡No, no! ¡No me diga! ¡Están empezando a proteger! ¡No me diga! ¡No me diga! ¡No me diga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!